Chicas, chicas, un grito Muy bien, muy bien Y ahora, ¿dónde están los machos? ¿Dónde están los varones que levantan la mano? ¡Un sirvío a los varones! ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡Prosigue el espectáculo! ¡A bailarse dicho en tu aniversario internacional, queridos! ¡Éxitos de uno! ¡Clásitos de uno! ¡Roygordando grandes acércitos para ti y mi gente! ¡Internacional Caribe! ¡Juanquín, producciones! ¡Lo mejor en este lado de mi Dios! ¡Para mío, Joel Arrillos! ¡Más servís! ¡Gerardo! Yo me siento mal herido Quisito con pena y dolor Yo me siento mal herido Quisito con pena y dolor No fuiste buena conmigo No te pagaste con traición No te pagaste con traición No te pagaste con traición Contigo Contigo Lo digo del corazón Lo digo del corazón Porque tú a mí me coñaste Tú no mereces mi amor Ay, ya no, que no quiero, no quiero ya más tu amor Ay, ya no, que no quiero, no quiero ya más tu amor Y fuese falsa y traicionera, por eso ya no te quiero, ya no Esto es Internacional Caribe, Marcelino Morales No fuiste buena contigo, no quisiera darme tu amor No fuiste buena contigo, no quisiera darme tu amor Nada más fue por engaño, vaciaste a mi corazón Nada más fue por engaño, metiste a mi corazón Ay, ya no, que no quiero, no quiero ya más tu amor Ay, ya no, que no quiero, no quiero ya más tu amor De nada sirven tus besos, de nada te vale ser bella Para mí tú no eres nada, mujeres hay donde vayas Ay, ya no, que no quiero, no quiero ya más tu amor Ay, ya no, que no quiero, no quiero ya más tu amor Ay, ya no, que no, que no, 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 no quiero ya más tu amor Ay, ya no, que no, 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 no quiero ya más tu amor Se cansaron Se cansaron Se cansaron A mi chica no le gusta el caramelo 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 Porque le gusto yo Porque le gusto yo Porque le gusto yo A mi chica no le gusta el caramelo 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 Porque me gusta ella Porque me gusta ella Porque me gusta ella Y la mano más arriba Arriba esa palpita, arriba la manito Arriba Zamba, mira que bueno